Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, aquí es Carmelo y estamos en Rainbow Sixage ¿Qué pasa, palete? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, 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 bien Vale, pasarán los años... ¡Hoy va! Un lesión ahí por delante, ¡hoy va! ¡What the fuck! ¡Hola, YouTube! ¿Qué tal? ¡Ya sabéis, gente! ¡A suscribirse todo! ¡Pero qué es eso! ¡Hostia, es que sí lo vi, Pablo! ¡Es fuerte, eh! ¡Dios, tío! ¡Uf! ¡Bonito, eh! ¡Y justo grabando! ¡Menos mal que lo he pillado, bro! ¡Dios! ¡Vale! ¡Uno va a la puerta! ¡Uno va a la puerta! ¡Vale, eso bonito, eh! ¡Bonito! ¡Damos un poquito que rononeo! ¡Puedes tirar a Zacher a la puerta! ¡Uy, va! ¡Que ese cuadrazo, tío! ¡Se ha quedado planchado, eh! ¡No! ¡En la puerta! ¡Vale, tenemos a Jäger en rotación! ¡Se va a meter dentro! ¡Sí, se mete dentro, ¿vale? ¡Lo puedo echar de ahí! ¡Vale, lo tengo justo detrás, tío! ¡Sí, Jäger! Vale, aguanta, aguanta, tira humo Espera, aguanta, aguanta, Pablo ¡Aguanta! No hay prisa en ninguna, ¿vale? ¡Ojo la conexión! ¡Conexión! ¡Ay, va! Lo he tirado en todo el medio, tío Vale, puedes meter a la derecha si quieres, eh ¡Menta la tope si quieres! ¡Ah, si no hay el Zacher, tío! ¡Ahí está metido a la derecha, Pablo! ¡No queda un agente del equipo ligado! ¡Está bien, eh! ¡Qué buena, Pablo! ¡Qué buena! ¡Buena, Pablo! ¡Jesús! ¡Ha pecado en el marquito, tío! ¡Y saca ahí el puto fuego! Me ha oído entero el ataque ¡Buah, tío! Y encima tenemos el Seda Ya, tío Sí, me han dado cuenta después No te he oído ni fíjese Ya, tío, lo he visto después Y luego, se me ha hecho entender como que O igual es la partida anterior Como estoy imaginando ahora Como que estaba fuera O no sé qué No sé cuánto No sé, pero he pegado un guanta Porque sinceramente es para hacerse una paja, bro Impresionante Sí que, de hecho, el... ¡No, no! ¡Ni hacer Spawn Pick, bro! ¡No, no! Que ha pasado dos veces O sea, se ha pasado Una vez para la izquierda He dicho ¡Hostia! Digo, mira el lesión Como ha pasado, tío Y luego justo pasa Que, vamos Lo he visto de milagro Y he visto como la sangre así ¡Pah! Digo, hostia Es fuerte Bonito Vale, estamos cuatro Hay que hacer esto así Más interesante Pero esto, gente Llegábamos tarde a la ronda, ¿vale? Por eso estábamos los dos ahí Únicamente en el respawn Ya había habido un muerto Nada, estábamos AFK los dos Sí, sí, sí Yo estaba viendo cosas No sé Tienen Frosty Ah, que somos cuatro Sí, sí Se ha ido un compi Vale, tienen pulse Uno es pulse Y el otro no sé qué decir Vale, pues podríamos entrar Por el principal Rápido, ¿eh? Porque el pulse Voy a estar mirando VIP 100% Eh, voy para allá Eh Se va a comer el drone Sí, me voy Voy por el principio Voy a dronear Droneamos tranquilos Y entramos eso Vale Vale, running Joder, macho Se me voy a ver qué da Vale, puerta doble cerrada Voy a piquearle yo a esto Hombre, es más No está viendo, tío Justo me había fijado Pable, tenía una cosa Que había en el suelo, tío Y era un reloj cayendo, coño Que acuad, ¿eh? Vale, una principal Al menos, la frost Frost en principio, vale ¿El lado? Sí Es esa, ¿verdad? La puedo echar de ahí, ¿eh? Está ahí metida ¿Está dentro de la barra? No sé, pero me ha ruido el drone No, dentro de la barra Bueno, está detrás de la barra Vale Vamos a ver si hay que dronear Oquito a la trasera, ¿vale? Que no sacan por... Bueno, estáis equivierto con la bolsa Vale, vale, vale Voy a poner primord Vale, en barra nadie Voy a mirar detrás, ¿vale? Detrás nadie Puede que se haya ido la seguridad, ¿vale? Un segundillo Sí, 100% Cuadrado no parece Uno baño, menos Vale, eh, vale Vale, el pulso está en lobby ahora, ¿eh? Sí Vamos, un segundito que tengo drone Vale, está en la barra Aguanta Muerto, buenísimo Aguanta, aguanta, aguanta Vale, escaleras arriba a nadie Voy a mirar seguridad Es un mitillo, ¿vale? No sé dónde está la frost esa, tío Vale, no está en seguridad, ¿eh? Vale, nadie Cuadrado nadie Vale, trampa en la puerta derecha del baño, ¿vale? O sea, en el lado derecho del baño Capkan Muerta frost Vale, Capkan Justo en... Nada más entrar a la izquierda, ¿vale? El típico En el armario ese pequeñito Buenísima ¿Cuándo vamos, caramelo? Sí, señor ¿A quién ha matado? No, no, no No, no ¿Cuándo? ¿Han matado a uno, no? Sí Pero... Pero de cuándo, tío No sé No sé Pero nos estamos sacando de apoyo La verdad que sí Sí, sí, sí Joder, estamos siendo unos putos bestias pardas, tío No, es que buena, que buena Sí, señor No sé cuándo lo han matado, tío Lo habrás tenido que dejar en yo, cien por cien Pero es que siempre que he disparado Claro, por eso, tío Por eso Mira, creo No sé, luego lo miraré en cámara lenta Como lo diga la gente así en los comentarios y tal Pero creo que ha podido ser Cuando empezó a disparar al Pulse Que estaba así atravesando Desde baños para principal Que ha hecho un poco así de wallbang Y a lo mejor ha pegado a alguien Que estaba en punto, ¿sabes? Sí, porque no estaba reforzado a cárcel, creo, ¿eh? Tipo, donde está el Kaskan Creo que no se ha reforzado Sí, pero ahí no había nadie, ¿sabes? Yo qué sé, pero a lo mejor ha disparado una bala random Y ha tumbado a uno, yo qué sé No lo sé, tío No lo sé No, si el caso es que ha disparado un plan de derecha izquierda, ¿sabes? Y lo mismo, yo qué sé Puede haber sido cualquier cosa No sé Ahí está de arriba, ¿vale? Un punto está brandado, porque... Es que no lo sé, tío Esto extraño, ¿eh? En plan, ahí La gente muere así porque así Era por morirse, tío Tiene todo, ¿eh? Tiene Melusi Tiene Banshee Tiene Nela Guau, guau, guau Son... Me viene siendo un equipillo Estándar, ¿vale? Vamos, maleta Vamos, maleta 100% 100% Porque por billar va a ser imposible entrarle Por... Por... Cachín más, perdón Lo más que es lo más lógico Oye, que estamos contra cuatro Pues cogeros las máximas trampas posibles, amigos Vale, no hay nadie En principio hacia... A ver si no he hecho otro Tiene que bailar aquí en prensi, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque estaba escuchando una pistola Vale Tipo... Me voy a bronear Ojo abajo, ¿eh? Sí, estoy, estoy No te preocupes Vale, te digo En baño No veo a nadie Me ha hecho el bronco Eh, Frosty, sí Aguanta que la pongo... Eh, trampa aquí Sí, la pongo Un segundito, ¿vale? Eh, ¿tienes para romper trampilla La carga, aunque sea? No, bro Tengo clemo ¿Te van a ir? Dame un segundito, sí Voy Cubrimos, ¿vale? Sí Vale Mira, un segundito Baños Vale Baños limpios Se ha ido, la Frost Eh, sí Está la otra bomba Ah, no Sí, no están aquí Espérate Espérate Tiene esta ahí Aguanta, aguanta Vale No, la he escuchado por maletas TV limpio L parece limpia Vale, bien maletas, ¿vale? Maletas limpio, ¿vale? Vale Vale, eh Melusi Ombilar, ¿vale? Vale A ver si se mueve la mato, bro Son el ping A ver si se mueve para atrás La mato, tío Hay que jugar muy safe aquí, tío Vale, bien Ha muerto Ela Siguiente, siguiente Voy a cua, ¿eh? No, bro Me está apuntando a mi VIP, tío Está en barra la melusi Fuck, yo la tenía que haber llevado, tío Ojo allí en agua, ¿eh? No, gracias a su madre, tío El flage está dentro de punto, ¿eh? Vale Vale, puedo más o menos cubrir un poquito Está El maestro en la conexión Típica Gua, tiene agua más, tío Vale, en escalera maestro Vámono Muerto, qué buena Las son 10, tío Ay, qué mal fudo esto Si es que... No, es porque estaba aquí el pavo Quiero haberlo tirado para ahí abajo Y quitarme la mierda de allá Lo tiran, lo tiran Ahí va Vamos, vaya lo tú puedes A bocado A bocado es como aguacate O eso no era No Oye, ese Walva Joder No, el Walva en que le ha hecho también la otra canerita, ¿eh? ¡Oh! Ahí va Con lo bien que le ha hecho todo ¿Cómo se van a correr de frente, tío? Difícil ¿Está difusión? ¡Face, wait! ¡Oye, oye, oye! ¡No se balan! ¿Este piensa que se baloran o qué? Le va a hacer fake ¡Está fuchando! ¡No! ¡No estreme! ¿Qué ha hecho? ¡Ah! Me dice el otro que tú eres Una basura En plan, you are so sweet Es mierda, sí Sí De chill A ver, mirad Vamos a pecar un poco Un poquito ¡Pera, va! Vamos a ver Las chimas, ¿eh? Lo han hecho muy bien Lo han hecho muy bien Y luego, mira, como ha pasado Digo, hostia Lo tengo por ahí Digo, venga, tiro Tiro al fuego Y tengo que vaya al pasillo Así no puede ir para esto Dice Es tonto el chaval este Es tonto Luego me tiene una veloz Sí No, así que Alta cadencia de disparo Pierde contra Baja cadencia de disparo Sí, contra Sí, que era Por tema cadencias Tenía que haber ganado 100% La Ivana Porque dispara mucho más rápida La Ivana Que el arma de fros Lo que está diciendo Pero el tío es un subnormal Y es lo que hay, ¿vale? La fros es más lista Tal cual, ha sido así Literalmente Ha esperado al último tic Para picarle Ya está O sea, ha sido lista A punto ¿Qué le va a estar tonto este? No sé Se está medio a su normalado Es muy XD Haces cualquier cosa La gente se pica mucho No entiendo Se puede ir a discutir Todo el burbato A mí Mira, mira O sea, está aquí Diciendo a los otros Pecando a Capitao Jugando en Roof La gente es absurda Digo en serio Pues mira Gracias a que el tío ese Me ha piqueado Ha ganado la ronda Porque yo de ahí Tenía la relación toda Esto es de los típicos Que se cree que son Bolo Que se cree que son champion Luego lo ves jugando en oro Y dice No, es que pierdo para mi equipo Sí, porque eres un puto Matado, tío Es lo que hay Y sigue Mira, los típicos Típicos oro Y patino 3 Mira, los típicos Gameplay de oro Y patino 3 Sí, que es el típico Sí, queriendo ser Pengu O Bolo Esos son los Típicos, tío Para coger Y decirle Que rango eres Es muy tonta La gente es muy tonta Sí, sí, sí Ha dicho muchas veces Pero es que me sorprendo Cada vez más Típico, típico Yo llevo unos días Que haces cualquier cosa Y ya se pueden llorar A decir de todo Los atacantes han encontrado Una bomba Detiéndanla Es lo que hay Hay gente en ruines Creo, ¿no? No Están llorando Están llorando Me reunían Acá Al menos No Voy a pujar Acá 100% Están llorando Al menos Voy para allá Vale Es muy típico Es muy típico Hostias En la ventana Tío Sé que imbécil Ay ¿Por qué no me ha dicho Igual ha dicho Que tenía uno En la ventana Y además lleva ahí Replayando Desde hace ¿Sabes cuánto? Bueno No pasa nada La gente Tenemos que ir Remontando esto Porque son Treyhard a tope Tú El pavo ese Se han puesto Tontorrones Sí, sí, sí Se han puesto Tontorrones Estamos jugando Contra cuatro Desde la primera ronda A tope Trampitas por todos lados Vamos a jugar Totalmente igual Sí, sí, sí A tope El Raiko ese Es diamante ¿Vale? Que por eso Es tan Subnormal ¿Vale? Que puede ser Subnormal Por muchas cosas Pero en este caso Es porque es diamante Y se piensa Que es mejor Que todo el mundo ¿Vale? Por eso se queja De que se equipa Aunque gane Le eche la culpa ¿Vale? Porque piqueas Bla, bla, bla ¿Sabes qué? Comeme Las pelotas Era blanqueo Bajo Era blanqueo Bapá No hay que ir Cocina Que de mis sueños Vale Ya tengo en cocina ¿Cómo estamos posicionados? Ah, es que solo somos cuatro Tío Me he quedado llenado Cuatro Vale vida Porque este es el típico Que se queda arriba ¿Qué? Hola ¿Era ese el pavo? Sí Para el pozo No me dead One on route ¿Dónde están? A ver Eh, obra Siguen en el spawn ¿Vale? ¿En serio? Sí Capitán on route Capitán dejado Sí Vale Vale Se han dropeado Creo, eh Melo Ojo con agua Ah, ¿es agua es? No, agua no era Ojo, ojo Vale Han limpiado el compi Uno azul es abajo ¿Vale? Y pasillo VIP Me rapelea aquí Voy a matarlo Aquí estoy en VIP Aguantame Aguantame Rapelean, ¿vale? Voy a matarlo Voy a matarlo Espera, espera Luego bait Vale No, se ha metido justo Subo Aqua 1, ¿vale? Voy a ir yo por ahí Sí Claymore in B Vale Van para agua Pero Tengo dos conmigo, ¿vale? Joder, son puto ratas, ¿eh? ¿Dónde? Eh, agua 1 Y ventana de villar ultra Muerto, ¿vale? Vale, B1 dentro, ¿vale? Aguanta, aguanta, aguanta Ese me lo cargo Ese me lo cargo Aguanta, aguanta Vale, aguanto Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Eh, Tantra 1 por abajo, eh Pablo, ojito Tantra 1 Buena, Tantra 1 abajo Vale, aguanto Aguantamos ¿Tienes ahí abajo? ¿Puedes mirar pulsa? Tienes, tienes Qué buena, papá Qué buena, papá A tope Toma, diabate ¿Qué diabate? Toma Toma, diabate la boca Me voy a poner con un pulse Yo No entran, vamos No sé qué estaban haciendo, bro Literalmente que quedaba un minuto Estaban los tres vivos Estaban dando vuelta Me estábamos volviendo locos Es que el capitão Mira, el capitão Ha ido desde el tejado Ha empezado a holdear ventanas Luego se ha ido a la ventana Es que ha estado derrapelando en todos lados Pero no, en coña En todos lados, tío Toma, toxiqueme esta Mira, ya no habla el pavo Mira Tu puta casa Es normal ¿Tú te crees? La bronca que la has echado aquí a este Y luego diciéndole al nuestro Que ese es muy malo Que ese no sé qué Anda, vaya, toma Por esa compra Muriendo Muriendo desde el infierno ¿Sabes? Lo he matado Pesado de los cojones Hostia Esto lo has hecho perfecto Has aguantado, tío El C4 El C4, ¿sabes? Lo que pasa es que el C4 Me lo quería asegurar, ¿sabes? Sí, sí, sí Con la alta la quería asegurar, ¿sabes? Tienes extremos smoke En caso de que no están dando tantas vueltas, bro Sí, lo sé, lo sé No sé, de hecho Cuando ha ido a salirle para la ventana Todo siempre está haciendo ruido ¿Sabes? Para que se fijen en mí O confundirle Y siempre Finalmente me vuelco loco En el sentido de que cuando haces Que tienes una ventana doble Le he salido por para Suelte para lo loco No había nada Siendo yo Ah, pues era capitado, ¿eh? No sé Se habría subido justo Lo que sea, no sé Pues literalmente Ha podido incluso disparar E irse, o sea Sí, sí Porque viendo a esta gente Puede ser, ¿sabes? Es lo peor Pero sí, está jugando bastante Bastante Para estar contra el C4 Está jugando muy Muy safe, tío Ángulos largos Toro, te voy Ángulos largos Y ya está Sí Me voy a quedar aquí En rosa, ¿vale? Dale No te puedo apoyar mucho Sí, no pasa nada Pasa nada Más De cocina De la ventana De la sociedad Si tienes mucha gente ahí Me dices No me ha metido nadie Bueno, un tío Otro me encanta Vale, Sofía conmigo En rosa A ver si le veo el drone, ¿vale? Si escuchas azul, avisa, ¿eh? Vale, fíjate Uno campeando en temas Están siempre igual Campeando no te he dejado, ¿vale? Vale, tenemos uno en pasillo Encuadrado, ¿vale? Abajo Vale, azul uno, ¿vale? Capi en azul Y uno en azul Estoy bien, no te preocupes, ¿vale? Estoy perfecto No, bro, en ventana de azul En ventana de cocina, la llana Vale, ya pasará Un inicio, ¿ok? ¿Qué próximo es? No, 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 no Yo creo que le va a apuntar ¡Ayy! La ha pegado, la ha pegado, está bien Es brillo, ¿eh? ¡Vamos, hostias! ¡Vamos! La has hecho de puta madre, ¿eh? Con la llana Sí, sí, sí Realmente se ha dado la partida, oro Vale, bien Throw smoke Ah, sí No, 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 no No, 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 no El smoke puede enterar, ¿eh? Mira dónde está apuntando el smoke, ¿eh? No, pero está bien, está bien, está bien Uf, me lo malo Se ha ido, ¿no? Ah, sí, se ha ido, a ver No se va a ir Para que no le digamos nada, ¿sabes? ¡Ahora te va por el saco, amigo! ¡Venga! Sigue practicando en caso de terrorista Venga, a tope Venga, sigue jugando para ser organizada Venga, hasta luego Pesado, tío Esta gente ahí tóxica ¡Toma! ¡Toma, cara, tío! ¡Toma, cara, tío! Venga, tío! Gracias por ver el video.